Sabes, Goyi, sabes, Ayuto, en plan, sabes y coreano, en plan, no se con, a ver, nos vimos Venga, regalos, somos los mejores, jugamos, borjamos, somos instructores Tenemos los vivos entre los cojones, enganchándote, jome Venga, regalos, somos los mejores, jugamos, borjamos, soy Por eso, Friki, 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 Tona Dale, Friki, Tona Por eso, Friki, 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 Tona Dale, Friki, Tona Si mi cuerpo es de mujer, yo mi cuerpo es muy sheshy Friki Tona y my Rustin' Beast Fue que pal y requimina todas las rimas de la ona Chiquete chingona, Mike y la mamona Juro solo una y dos por una a la autotune Impresión calma y can, en cocara mi leona Friki Tona, pelajato, tú no eres pa' mí You know where's the shit, por tú por ahí Friki Tona, buena Friki Tona Pa' la cera tiroteo, no te pintes tú la mona En la calle roja tengo todo lo que necesí Visto Prada, putón De paseo por Miami Beach, putón De pequeñita ya decirle que putón Ofreco tonaditos a mi cuerpo, be Ten cuidado que quien se se pica corre cuita Corre, corre Tona, parking de la zona Friki, freki Tona, wiki, wiki Tona Dale el depósito Nicky Juan, Lady Chico Si mamita, dale Dorico, tamo aquí con el perico Tírale yo invito a un poquico No te pa' ser chico, no te pa' ser chico Yai, 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 yai Pasamos de la calle dejando mis friends Yai, 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 yai Rompiendo la cadera como boate Por eso Es rikikik, wikikik, 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 wongka Paco&ho&pa ¿Quieren que te como este Chito? ¡Gracias!